¡Aplausos! 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 Me conoces como jamás y me suena a ti y así me llevas de una mirada de aire y aunque me diga que eres el peor que eres el peor que eres el peor así es mi vida y no con surpas me has cargado siento tu dolor y perdón ¡Aplausos! 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 Están en Barcelona, ¿no? ¡Abran todos! ¡Abran! ¡Abran! La pastilla más rápido ¡Abran todos! ¡Abran! ¡Abran todos! ¡Abran! ¡Abran! ¡Abran de la mitad para acá! ¡Cierra el lojito! ¡Yo no puedo! ¡Abran! 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 ¿Qué es esa novedad sería? Muy, 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 muy ¡Dilegente acá dentro! ¡Abran! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Abran! ¡Olé! 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 ¡Hitajajajaj! Tienes un pedo suelen mieux, perdón! Venga, entiende los chicos que lo entendí. ¡Olé! 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 A los dadas viejas que tiene 80, las piernas se aceco. ¡Mmm! Bueno, pues sí, la verdad. ¡Ay, qué misterio que están haciendo! ¡Pajo verde! Con todo, ¿eh? ¿Pero viene? ¡Olé! ¡Olé! ¿Listo esto, no? Me sentí como... ¿Qué te gusta verte? Con azul, ¿cómo es tu nombre? ¡Algo! ¡A ver, solo algo! ¡Solo! ¡Olé! ¡A ver, solo algo! ¡Olé! ¡Olé, mis oyos! Además, que lo recomiendo porque del volanteo esto es huevo en el poche, ¿no? O sea... Una cosa... ¡Te rí! No lo intenten en casa, chicos. Espero que lo deis, ¿no? Bueno, vienes a necesitar a tu voluntario. Uno de Grupo A, otro de Grupo B. Tienen que ser caballeros. Así que... Tienen que ser caballeros. Tienen que ser caballeros. Tienen que ser caballeros. ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Pues te digo! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada!